Este viernes 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, fecha en la que normalmente se realizan bromas de todo tipo y muchos medios de comunicación suelen dar noticias falsas. Sin embargo, la realidad y la desgracia rebasaron las festividades de este 28 de diciembre y al igual que el origen de dicha celebración, seis almas inocentes perdieron la vida de forma trágica en la alcaldía de Iztapalapa, CDMX. De acuerdo con Excelsior, entre las 4 y 5 de la madrugada de este viernes, las autoridades de la Ciudad de México fueron alertadas de un incendio en la Avenida de las Torres y la calle San Miguel, en la colonia Buenavista. El incendio voraz hizo cenizas una casa de madera que tenía en su interior a seis niños quienes perdieron la vida por las incesantes llamas. Al lugar acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos, rescatistas de la Cruz Roja y otros cuerpos de socorro para tratar de salvar a los niños, sin embargo, no pudieron hacer nada por los seis menores. De acuerdo con el debate, la madre de los cinco niños muertos, Elizabeth Ledesma de 27 años, identificó los cuerpos de sus hijos y de un sobrino. Los pequeños que perdieron la vida en este incendio fueron identificados como Miguel Ángel de 13 años, Lisa Marlén de 9, Adriana de 6, Jimena de 4, Diego y Oscar de 2 años. Durante la madrugada de este viernes servicios de emergencia laboraron en un incendio que se registró en un predio de la colonia Buenavista, Iztapalapa, el cual dejó seis niños muertos de entre 2 y 13 años. Hasta el momento las autoridades desconocen las causas por las que se originó este siniestro. Lo que terminó con la vida de los seis pequeños. Con información de Foro TV, Excelsior y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.